Resident Evil Survivor fue un experimento de Capcom para explorar nuevas posibilidades para la franquicia. De acuerdo, es un juego distinto, pero aún así no merece ser olvidado, y es por eso que el tío Rush les trae una serie de curiosidades con respecto a esta entrega. ¿Qué creyeron? ¿Que no puedes ser capaz de encontrar 50 curiosidades? Con un poco de esfuerzo, investigación y un chicle, todo se puede. Soy Rush, antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No me entretengo más, y estén atentos porque hoy les contaré 50 curiosidades de Resident Evil Survivor. Una vez dicho esto, empecemos. Número 1. Locación. Fue el primer Resident Evil que tuvo lugar fuera de los Estados Unidos, siendo el escenario principal Isla China, que, aunque no se especifica, sabemos que se encuentra en alguna parte de Europa. Número 2. Modo de juego. Fue el primer juego con la jugabilidad en primera persona, dado que, como se estableció antes, Capcom quiso experimentar cómo sería un Resident Evil con la perspectiva subjetiva. Curiosamente, el primer Resident Evil estaba planeando que tuviera esta jugabilidad. Sin embargo, debido a que las limitaciones de la Playstation impedía que quedara bien, los desarrolladores optaron por la tercera persona, cosa con la que nos damos cuenta en este juego. Número 3. PlayStation. Fue el último juego de la franquicia lanzado para la Playstation. Sin embargo, este título, a diferencia del segundo y el tercero, no tuvo un gran presupuesto, y solo fue sacado como relleno, dado que Capcom había firmado un acuerdo con Sony para sacar cuatro juegos en dicha consola. Número 4. Escenarios. Es el único juego lanzado para la Playstation cuyos escenarios fueron hechos en 3D y no prerenderizados, como en sus predecesores. Pero, hay que acatar que al ser un experimento, los acabados estaban muy mal hechos. Número 5. Rutas. Para compensar la corta durabilidad de la partida, que puede ser entre una hora y media a dos horas, este juego te ofrece la oportunidad de tomar tres rutas distintas, y dependiendo de cuáles cojas, la historia girará en torno a un antagonista diferente. Número 6. Vincent Goldman. Para que la historia gire en torno a Vincent, todo lo que tenemos que hacer es tomar la rota del hospital, cuando estemos en la calle principal. En esta opción, veremos como pide refuerzos, y como los Cleaners llegan a la isla. Además, tomando este camino, tendremos la pistola B. Número 7. Comandante. Si queremos que la trama involucre al comandante de los Cleaners, solo habrá que tomar la opción de la sala de arcade. De esta forma, los enemigos más comunes que tendremos por el camino, serán los Cleaners y algunos Mr. X. Además, en este camino, podemos obtener la pistola C. Y como bonus, en los archivos del juego, podemos ver que se llama Hank con A, haciendo un guiño a Hank con U, personaje que aparece en Resident Evil 2. Número 8. Andy Hogan. Para establecer que la ruta se fije en Andy, tenemos que escoger ir por la biblioteca. Al escoger este camino, nos aparecerán más Hunters de lo normal. Sin embargo, esta ruta nos ofrece la pistola D, la cual es la mejor disponible en el juego. Número 9. Pistola. Es el primer juego de la franquicia en que se nos permite utilizar una pistola con munición infinita, aunque esto se deba a la jugabilidad tipo arcade de la que este juego bebe demasiado. Número 10. Leon's Kennedy. Para este juego se planteaba que Leon fuera el protagonista, pero dado que en diciembre del 99 ya había comenzado el desarrollo de Resident Evil 4, esto no pudo ser posible. De modo que, a última hora, decidieron usar bosquejos descartados de entregas anteriores, y así fue como Ark Thompson fue concebido para ser el protagonista. Sin embargo, para que no se perdiera la idea de relacionar a Leon con este juego, se planteó que fue él quien envió a Ark a Isla China para encontrar pruebas contra Umbrella. Número 11. Protagonista inédito. Fue el primer juego de la franquicia en presentar un nuevo protagonista, en este caso a Ark Thompson, desde Resident Evil 2, en donde tuvimos a Leon y Claire. Sin embargo, Ark no volvió a aparecer en la franquicia ni ser mencionado en otros juegos. Número 12. Menciones a otros juegos. Cuando estamos en la sala del cine, podemos ver un documento que mencionan los hechos de la mansión Spencer acaecidos en el primer juego, y la infección masiva en Raccoon City, que tuvo lugar en Resident Evil 2 y 3. Número 13. Nikolai está vivo. Dado que en Resident Evil 3 podemos o no matar a Nikolai, siempre estuvo latente esa duda. Pero, porque, aún si entramos por la alcantarilla, podemos derribar al helicóptero. Sin embargo, el archivo antes mencionado fue escrito por el mercenario, lo que indica que dejarlo vivir es la opción canon en este juego, teniendo en cuenta que el Survivor toma lugar un mes después de los incidentes de Raccoon City. Número 14. Error de virus. En dicho archivo, Nikolai detalla que Birkin, creador del virus G y T, ha sido responsable de dicho incidente. Hasta aquí, todo bien. El problema es cuando nos damos cuenta de que Birkin no creó el virus T. Quien tiene ese mérito es James Marcus, antagonista de Resident Evil 0. Número 15. Mr. X. Es el segundo juego de la franquicia en introducir al Tyrant T-103. Si bien nos deja munición cuando lo derribamos, a diferencia de Resident Evil 2, donde solo había uno, aquí pueden salir hasta 15. Lo que tiene sentido, dado que en la isla china era donde se fabricaban en masa. Número 16. Versión de PC. Si bien este juego fue exclusivo para la Playstation, en el año 2002 se realizó un port para PC. Sin embargo, este solo vio la luz de manera oficial en Taiwán. Y si bien uno creería que tendría mejor desempeño en esta plataforma que en la original, lo cierto es que era incluso peor. Había muchos bugs, las animaciones de los enemigos eran muy raras, y de vez en cuando el volumen de fondo evitaba que escucháramos a los personajes. Aunque, si le quieren echar una probada, hay un parche que corrige estos problemas, y además cuenta con subtítulos al español. Número 17. Rama secundaria. Fue el primer juego de la franquicia en crear una rama secundaria dentro de la misma, conocida como Gun Survivor, la cual tuvo 4 entregas en total. Número 18. Soldados Bow. ¿Creyeron que Resident Evil 8 fue el primer juego en incluir a las Bow como soldados? ¡Qué va! Ese mérito lo tiene Resident Evil Survivor, ya que la unidad Undertaker está compuesta por ellos, liderados por el comandante, del que se sabe es humano. Número 19. Influencia. Para crear este juego, Capcom se basó en una saga que estaba dando sus primeros pasos a finales de los 90. Dicha saga era The House of the Dead. Número 20. Lily y Lot. Resident Evil Survivor fue el segundo juego en el que aparecen niños, siendo el primero Resident Evil 2 con Sherry Birkin. Número 21. Plagio de Microsoft. Cuando nos enfrentamos al Tyrant Hypnos en su segunda forma, podemos notar que en su pecho hay una cicatriz, y si la vemos con detenimiento, nos daremos cuenta de que es igualito al logo de Xbox. ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso Microsoft tomó su inspiración de este personaje? Número 22. Hypnos. Muchos fans están de acuerdo que para la época, Hypnos fue el mejor Tyrant que Hombrell había creado, dado que era el experimento que más se asemejaba a un humano, además de ser el Tyrant que más fases de combate tiene en la saga. Número 23. Sin baúles. Fue el primer juego que no incluía el característico baúl de objetos, esto se debió al ritmo que tenía el título, ya que los desarrolladores querían evitar el uso del backtracking. Número 24. Sin máquinas de escribir. Fue el primer juego de la saga y no mostrarnos durante la partida ninguna máquina de escribir, y si te preguntas cómo se guarda la partida, eso es solo posible al pasarnos el juego, pero si te llegan a matar durante el mismo, tendrás hasta cuatro oportunidades en forma de continuas. Número 25. Dino Crisis. Si escogemos el camino por el arcade, podemos notar en una de las paredes un póster pegado de Dino Crisis, siendo el segundo juego en donde este póster aparece, recordemos que el primero fue Resident Evil 3. Número 26. Nombre alternativo. En las primeras fases de desarrollo, este juego se iba a llamar Resident Evil Survivor Behind the Mask, pero ya en las fases finales, los desarrolladores vieron que el nombre era raro, por lo que lo recortaron y acabó teniendo como subtema únicamente Survivor, al menos para Occidente. Número 27. Subtema. Fue el tercer juego de la franquicia en tener un subtema en el título, los otros fueron Resident Evil Director Scott y Resident Evil 3 Nemesis, o Biohazard 3 The Last Escape. Número 28. Gone Kong. Para la versión japonesa IPAL, se habilitó el uso de un periférico llamado Namco Gone Kong, el cual le daba una sensación más arcade. Sin embargo, en la versión americana, esto no fue posible, dado que en aquel año estaba muy reciente el hecho de la masacre de Columbine. Número 29. Reciclaje. En este juego podemos ver un montón de recursos reciclados de otros juegos, como los cocodrilos, las bolillas, los hunters, los leakers, los zombies, los perros, las plantas y Mr. X. Lo único original que tuvo este juego, fueron sus personajes, los cleaner y el tyrant hypnos. Más nada. Número 30. Combo. Este fue el primer juego de la franquicia que contaría con los hunters y los leakers como enemigos en la misma aventura. Pasarían 20 años para que volviéramos a ver algo así, como fue en Resident Evil 3 Remagic. Número 31. Placas. Al principio del juego podemos ver como Vincent toma las placas de identificación de Ark, pero esto no tiene sentido, puesto que si la misión de Ark era infiltrarse en la isla y recabar información, no tendría por qué tener esas placas. Aunque esto tendrá su explicación, dado que Ark fue parte del ejército de los Estados Unidos, concretamente de la Fuerza Aérea, lo cual se hace evidente al final del juego, cuando vemos que es capaz de volar un helicóptero. Número 32. Sin trajes. Fue el primer juego en no tener trajes desbloqueables al pasarnos la partida, lo cual se entiende, dado que la jugabilidad es en primera persona, y no veríamos a Ark más allá de las cinemáticas. Número 33. Dos nombres. A causa del mal desarrollo que tuvo el juego, el hospital que vemos tiene dos nombres. Cuando nos ponemos en la entrada notaremos que dice Center Hospital, pero si vamos a la parte de arriba, veremos que dice Central Hospital, lo que nos da a entender que no había nada de comunicación durante el desarrollo. Aunque esto se explica debido a algo llamado Refix Comicos Copale, lo que se traduce como Soy el creador de escenarios y me pasaron dos nombres diferentes, y para no quedar mal con nadie, puse los dos. ¿Algún problema? Número 34. Inventario. Por más que lo intenté, el inventario en este juego no se puede llenar. Por más objetos que pongas, siempre habrá huecos disponibles, siendo así este detalle único en la franquicia. Número 35. Objetos y archivos. Dado al mal diseño de los escenarios en 3D, para que los jugadores no pasaran por alto los objetos y los archivos, los diseñaron para que flotaran tal y como vemos en Dino Crisis. Número 36. Isla. Fue el primer juego de la franquicia, cuyos hechos toman lugar en una isla. Los siguientes fueron Resident Evil Code Veronica, en su primera parte, en la isla Rockford, y Resident Evil Revelations 2, en la isla Zan. Número 37. Comercial. Para promocionar el lanzamiento del juego, en Japón se lanzaron dos comerciales con actores reales. El primero era desde la perspectiva de las fuerzas de Umbrella, que intentaban evitar la propagación del virus, mientras que el segundo era la perspectiva del jugador, mientras se abría paso a través de la ciudad. Número 38. Pelea final. La pelea contra el Tyrant Hypnos es un guiño a la pelea final que teníamos con el Tyrant en el Resident Evil 1, la primera parte en el laboratorio y la segunda en el helicóptero. Número 39. Secuencia final. Fue el primer juego en donde el protagonista eliminaba al jefe final desde el helicóptero. Los otros fueron Resident Evil 5, y Resident Evil Revelations 2. Número 40. Puzzles. Fue el primer juego en no incluir ningún puzzle durante la aventura. Los desarrolladores lo hicieron así para que el ritmo del juego fuera más rápido. Número 41. Cuchillo. Es el primero y único de los títulos clásicos en donde nuestro personaje no viene equipado con el famoso cuchillo de combate. Número 42. Dibujos de juegos. En el juego podemos ver algunos dibujos pegados en la pared, que al acercarnos nos daremos cuenta de que hay uno de Street Fighter 2, uno de Ghost and Goblin y uno de Dark Stalkers. Número 43. Sin CGI. Fue el primer juego en no contar con escenas CGI. Aunque parezca que la intro y el ending no están, lo cierto es que usan el mismo motor del juego, solo que ha pasado por un filtro para hacerlo lo menos tosco posible. Número 44. Pantalla de Game Over. Cuando perdemos las cuatro oportunidades que el juego nos da para pasarnos la aventura, nos toparemos con la pantalla de Game Over, la cual, al fijarnos bien, veremos que es casi igual a la del primer Dino Crisis. Número 45. Proto del Virus. Fue el primer juego en donde se muestra que la causa por la que haya zombies y todo tipo de criaturas en el juego, fue provocado de manera deliberada por Vincent Goldman, para que no se revelara la forma en cómo llevaba a cabo sus experimentos y cómo controlaba la isla. Más adelante en la saga, veríamos que muchas de las infecciones no fueron un accidente. Número 46. Dispersión de escopeta. Es el único juego de la franquicia en donde, sin importar desde qué distancia sea, la escopeta causará el mismo daño a los enemigos que enfrentemos. Número 47. Zombies. A pesar de que estamos en una isla y claramente se nos dice que había familias viviendo en ella, en el juego no hay ningún zombie femenino y tampoco nos encontramos con ningún niño zombie. Número 48. Recorrido. Fue el primer roce de nivel con un escenario bastante grande, es decir, al estar en la isla podíamos recorrer gran parte de ella y gracias a la rejugabilidad de los distintos caminos, estaremos un buen rato viendo las locaciones del lugar. Número 49. Doblaje. Si bien el roce de nivel original es conocido por su pésimo doblaje, este juego no se queda nada atrás. Si no me creen, escuchen esto. ¡No! No se queda nada atrás. Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out! Who are you? Wait. Please don't kill me. I didn't know anything about you then. Stop! What? Vincent? It's me, your mother. My mother? Vincent, please. Listen to your mother. I want you to leave Umbrella. I want you to stop performing those terrible crimes and just come back home. He told me that he could find a way to escape from this place inside the factory. But there are tons and tons of scary monsters there. I know that if he goes there, he's going to be killed. I know that 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 he's going to be killed. Because in the intro of Resident Evil 0, there's a incident of the island of China. And so, despite being one of the most favorite games of the franchise, if you want to understand all the lore, you need to do it. Y ahí lo tienen, amigos. 50 curiosidades del Resident Evil Survivor. Mis neuronas están a punto de explotar después de investigar este título, que si bien fue diferente y poco aparecía en su momento, hoy en día se ha ganado el cariño por parte de los fans de la franquicia. Si te gustó este video, dale a tu pulgar arriba, así me ayudas mucho con el algoritmo de YouTube. Te hablo Rash, y será hasta la próxima oportunidad.